hola mis queridos amigos de piso natural les doy la bienvenida en este nuevo vídeo y bueno pues el día de hoy vamos a hacer una pulsera con semillas de dolillos y bueno pues aquí están les estoy dando un recubrimiento porque necesito pues que estén recubiertas para que duren más estoy utilizando una tabla de sacrificio para clavar ahí las semillas puedes hacerlo bien elaborado quiero decir que puedes poner pocillos como en esta hilera de aquí bien planeados yo simplemente estoy utilizando los pocillos que ya había para poder poner las semillas a secar las clavo en el palito no muy fuerte para no hacer la perforación más grande simplemente lo que queremos es que se sostenga y darle un recubrimiento a nuestra semilla esto nos ayuda a que la semilla no absorba agua si se moja a que nos dure por más tiempo y por supuesto pues a que se vean mucho más brillantes y de hecho muchas personas que les van a ver esta clase de trabajos no van a darse cuenta que se trata en verdad de una semilla así que este es un trabajo un poquito lento también les dejo la perforación de la semilla de dolillos que es muy especial si les invito a que la revisen porque no es nada más así como que perforar la silla y bueno pues por momento vamos a dejar que se sequen para continuar con el trabajo bueno ya que hemos dejado que nuestras semillas se sequen aquí les voy a decir algo muy importante quiero que cuando ya las semillas estén secas que ya nos vayas a retirar del palito no hagas esto vaya quiero decir no lo retires hacia hacia arriba vamos a darle la vuelta para que se despegue bien del palito y luego pues las vamos a guardar vamos a hacer lo mismo con todas las semillas la vamos a dar la vuelta porque si lo quitamos lo jalamos hacia atrás podemos romper la semilla podemos arrancarle un pedacito de la protección que la acabamos de poner así que le vamos a dar la vuelta y la vamos a retirar los palitos los podemos reutilizar y bueno pues así vamos a hacer con todas nuestras semillitas ven que preciosas quedan tienen un acabado increíble de hecho ya cuando esté hecho no van a aparecer semillas ahora lo van a ver bueno como verán pues ya están aquí las semillitas se ven rechuelas y todavía no las tejemos estas semillas en sí estas semillas tienen la contradicción de que vas a tener que usar siempre se da el rígido de este que no se estira yo quería usar para esta ocasión se da el elástico pero el sedal elástico tiende a ser un poco más grueso que el sedar que el sedal rígido y no entra por los hoyitos de las semillas del habla o los dolichos porque necesitábamos hacer las hoyitos pequeños para no partir el frijolito ya que resultó que aunque es algo resistente delicado a la hora de perforarlo la semilla tiende a trocearse si no se hace con cuidado así que si vamos a utilizar siempre se da el rígido para poder hacer nuestra pulsera y bueno para nuestro sedal para hacer nuestra pulsera vamos a necesitar un brochecito de periquito puedo utilizar grapas bueno las grapas son estos fierritos chiquititos hay todavía más chiquitos de hecho esta se ve chiquita pero cuando ya la ponemos si la apretamos se ve más grande está muy vistosa miren aquí les muestro las grapas que yo estoy usando el de la izquierda y bueno pues este de la derecha es una grapa mucho más pequeña cuando ya se cierra bueno pues se ensancha y la grapa que al principio se ve pequeña se ve muy grande digamos como los aretes que los podemos abrir para meterle lo que queremos este no se puede abrir así que sólo vamos vamos a hacer un nudo y vamos a procurar que esté muy fuerte estoy utilizando como 25 centímetros de sedal esto es a tu medida porque cada quien tiene la canilla de la mano de diferente tamaño y como yo tengo la mano muy delgadita bueno pues voy a usar poquito para esto también les recomiendo que se laven muy bien las manos para evitar que se les resbale el sedal es pues nada más un consejo el primer nudito bueno ya que tengamos hecho el primer nudito lo vamos a apretar vamos a tratar de que quede muy muy apretadito para que no se nos deshaga y le vamos a hacer un segundo nudito aquí está nuestro segundo nudo también lo vamos a apretar nos trata de no jalar demasiado fuerte porque podemos reventar el sedal con nuestra fuerza con las pinzas se adquiere muchísimas fuerzas y que tengan cuidado bueno ya está listo al final nada más lo vamos a quemar por el momento se lo voy a dejar por si necesito sostenerme de algo y ahora sí vamos a hacer nuestras nuestro collar con semillitas si tienes otro tipo de cuenta de otro color que a ti te guste se lo podemos poner simplemente es cosa de ir metiendo las cuentitas ahora que traten de meterlas que sean del mismo lado quiero decir que la marca de la semilla quede toda para el mismo lado porque miren si yo la meto por el lado que no es cuando ya queden volteadas las semillas para el mismo lado va a quedar una marca para arriba y otra marca para abajo así que tratemos de que queden las marcas del mismo lado porque es de hecho lo que en esta semilla se va a lucir las marcas que es la característica de esta semilla en esta ocasión vamos a hacerlo nada más con la semilla cuidando como les digo que la marca quede hacia abajo y ahora les muestro cómo queda cuando por alguna razón tengas dificultad para entrar en tu semilla lo que sea que esté cubierto por el barniz de la uña o que la perforación le falte poquito para terminar de quedar perforado puedes utilizar una aguja de coser por momento no tengo ninguna pero las agujas nos pueden ayudar mucho o un cachito de estos alambritos si tenemos una semilla como les digo que no haya quedado bien perforada una aguja de coser o un cachito de alambrito de esos nos pueden ayudar a terminar de perforar la semilla para que la podamos usar bueno pues ya aquí la tengo ya terminé de ponerle las cuentas y ahora si la vamos a cerrar como ven se ve muy muy bonita no necesita que le pongamos ninguna cuenta eso también ya si tú quieres hacerlo lo puedes hacer a mí así como está si me está gustando bastante así que aquí ya lo voy a hacer que quede pequeñito nuestro loop nuestra vuelta aquí está puesta nuestra grapa y pues ahora lo que tenemos que hacer es apretarla también queremos que no quede mucho espacio entre semillas y lo que hacemos es eso apretarlo pues lo más que podamos en esta ocasión me voy a ayudar con la última semilla para que me quede lo más apretado posible y hacemos un loop chiquito chiquito entre más chiquito más bonito y apretamos la grapa lo más que podamos disculpen que mis aliquetes estén algo oxidados ya tengo mucho tiempo con ellos y bueno pues cuando se trabaja con algo pasa eso por ahí me estaban regañando de que cómo me atreví a trabajar con material tan viejo o tan oxidado pero pues la verdad es que no a veces estoy presumiendo mi trabajo no les estoy presumiendo mis artículos de trabajo sino lo que estamos haciendo con ellos bueno pues así va a quedar también vamos a cortar de este lado si quieres también puedes quemar las orillitas que te quedaron y aquí vamos a poner un ganchito bueno no un ganchito un arito si voy a poner uno de los aros gruesos para que no se vaya a salir para que esté más resistente, más durable así que ya está mi pulsera como ven lo que les digo lo que más se luce es nuestra mancha de la semilla bueno mis queridos amigos así es como nos va a quedar la pulsera esas son las manchas características yo quisiera que se quedaran ahí fijas que no se movieran pero para eso antes de meter cada una hay que ponerles pegamento y bueno como sentí que era mucho trabajo como no lo he hecho todavía y no sé si sea bueno por el momento no lo hice pero esto es lo que yo quería que vieran de estas semillas la blab o los dolichos como le dicen en otro sitio estas semillas lo importante lo bonito, lo llamativo son la mancha característica que tienen y bueno pues así es como se ve ya cuando ya está terminada yo no sé me parece que quedó perfectamente hermosa y que se luce muchísimo las semillas tienen muchísimo que ofrecer se ven muy hermosas se ven muy auténticas muy particulares y bueno pues esta está chiquita porque es de mi talla lo único malo que no me gusta es que necesito que alguien me la ponga porque yo sola pues la verdad que no puedo pero bueno es así como se va a ver es así como se luce yo les recomiendo muchísimo que utilicen semillas para sus creaciones es algo pues muy bonito es también muy barato y bueno pues espero que les haya gustado espero que lo compartan que hagan sus creaciones con semillas que tengan a su alcance a veces tenemos árboles que nos dan semillas, 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 semillas y pues a veces no sabemos qué hacer con ellas y esta es una muy buena opción y puedes ganar algo de dinero también si te gustó el video comparte suscríbete y dame like nos espero en el siguiente video hasta la próxima bye